Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy Monoclon y como pueden ver nos encontramos en el segundo episodio de nuestra serie survival Y lo dejamos en el anterior capítulo por aquí, una vez investigamos esta área Uh, ropita militar, me la llevo Y esto fue lo último que verificamos en el anterior capítulo, así que en este capítulo vamos a robar un vehículo Que es muy importante, y vamos a ver hacia donde nos podemos dirigir una ciudad que tenga gasolina Estamos ahora mismo en Scorpion, Everett creo que no tiene gasolinera, así que... Bueno, podemos pasar por Everett, a ver, coger este camino y llegar a Seattle, pero en Seattle hay muchos zombies Así que lo mejor creo que podría ser ir a... es que Seattle, es que vamos a tener que ir a Seattle, sí Y Seattle, si no me equivoco es... para acá, ¿no? Exactamente Tenemos que pasar a este pueblo No creo que me dé la gasolina, pero bueno, por lo menos nos vamos a ahorrar bastante parte del camino, creo yo Esto no tiene... aquí no hay gasolinera, ¿no? Aquí no hay gasolinera, ¿no? Hay de todo menos gasolinera y vamos en buen camino, muy bien Nos quedan 10 de gasolina, y al no haber gasolinera, que es raro, ¿no? Porque casi siempre tienen gasolinera todas, pero no importa, no importa Vamos a concentrarnos en ir lo más rápido posible, llegar lo más cerca posible Al otro lado, a ver si podemos llegar a Seattle Eh... sé que los planes en el anterior capítulo eran un poco diferentes Pero vamos a... vamos a ver si podemos establecernos Uh... vamos a parar aquí un momentito Vamos a lootear aquí Ya les dije yo que los primeros IPs van a ser un poco de loot Y quiero aprovechar para agradecerlo, porque de verdad Sobre 260 views en menos de 3 días Eh... muchísimos likes Muy pocos dislikes Comentarios muy buenos Apoyando la serie, apoyando el video Yo y... muchos de los que estuvieron en el... que vieron el episodio También participaron en el directo que hice Don Turn Que la verdad la pasamos muy bien Sobre 40 likes Eh... en directo Matamos gente Empezamos a construir una... Vamos a venir aquí y coger esto Y esto lo vamos a craftear en... Craftear, aquí Repita La crafteamos Y nos hacemos... Mira, podemos hacer unas jeringuillas Y tenemos los materiales Pero no los tengo Así que... Vamos a tomar esto por aquí Esto por aquí Y nos hacemos un... Uno de estos racks Que son muy buenos Y que nos van a ayudar a... Muy bien Y aquí Ahí está Y aquí Ahí está Muy bien Uh... balas de shotgun Pero sin shotgun no nos sirve nada Vamos a verificar Uh... sombrero no me sirve Perfecto Vamos a ver que más hay por aquí Eh... por aquí también Podemos cruzar al campamento aquel Pero ya estamos cerca de Seattle Así que... Vamos a... Vamos a ir allá a Seattle Saber si podemos conseguir Eh... gasolina Armas y todo lo necesario Para... Poder movernos a otro lugar ¿Viste? ¿Viste? Ahí está Una flecha ¿Y qué es esto? Un... de pescador Todo esto ya lo voy a... Lo iré convirtiendo En... en ropita Porque Es necesario Y es muy importante tener Eh... para curarme Si pasar a cualquier cosa Binoculares Un remo Una mochila Lo mismo Vamos a craftear más Crafteamos de esto Crafteamos de esto De esto Y de esto Muy bien Así tenemos dressings Que nos pueden servir muchísimo Ahora mismo la... Si no me equivoco La... La... Tengo... No tengo check No tengo build Ah si tengo uno ¿Cuál es este? Es un... Un travel pack ¿Y este es un travel pack también? Un day pack ¿Será más grande? Puede que sea más grande No No, no, no lo creo Vamos a dejarlo Eh... Vamos... Vámonos al carro otra vez Vamos a continuar el viaje Eh... Pero ya les digo Vamos a... Este episodio Vamos a dedicárselo a Seattle Vamos a dar un poquito de exploración Recordemos que tenemos también esta pistola Por si las cosas se ponen feas O nos encontramos con un mega zombie O algo así Aunque creo que si me encuentro con un mega zombie Es mucho mejor atropellarlo Va a ser mucho más divertido también Eh... Pues sí Aquí por lo regular suele haber armas Así que vamos a detenernos Ya les digo yo Disculpen Sé que es un poco molesto Que tengamos Que tengamos que parar en todos Pero si no quieres morir Que tengamos que parar en todos lados Por cualquier cosa Pero creo que es la mejor manera Uh... Uh... Más masita Esto... Esto ya me gusta más Mucho más Hacemos esto Esto no lo hacemos aquí Esto no lo hacemos acá Esto ya lo tenemos Vamos a coger esta Cybertude Necesitamos más espacio Porque está lleno Esto lleno de prácticamente De mierda Yo creo que ahora ya la podemos coger Exactamente ¿Dónde la cogimos? Uh... Esta no la he probado Parece como un tipo rifle Uh... Un combat knife Esta es muy buena Vamos a probarla Porque quedan dos balas Y como nunca la... Es una mierda Ala Ahí está Ahí está Muy bien No Ahí está Vamos para allá Muertito, muertito No me gustó para nada No sé si es que... Supone que lo usemos de otra manera El que hay aquí Esto no lo llevamos Que siempre viene bien Pantalones militares No creo que me sirvan para mucho Y tampoco creo que sean mi talla Pero bueno No lo llevamos Uh... Un chaleco militar Esto Ya me gusta más Y no lo ponemos Esto lo podemos dejar aquí Que no nos sirve para nada Lo tenemos aquí Heartbreaker Tiene más balas Vamos a ver Está en mejor condición Y me gusta Y tiene la misma cantidad de balas Muy bien Aunque hubiese estado mejor Encontrar un poquito de balas Pero no importa No importa Vamos a ir allá Y ahora sí que nos vamos a ir al directo Me queda siete de gasolina Así que más me vale Apresurarme un poquito Si quiero llegar Porque una vez lleguemos Directo Vamos a la gasolinera Dejamos el carro por ahí Hacemos un poquito de limpieza La gasolinera Si no me... Si no mal recuerdo Está como para este lado Como para un lado De la carretera El problema es que vamos a tener Mucha tensión Si vamos por... Bueno, ya la traímos Ya que demonios Vamos a atropellar a este ¿Dónde estará la maldita... Mirad ahí La gasolinera está en el mismo medio del pueblo Hostia, no, no me jodas Vámonos de aquí Vengan, vengan, vengan Ahí está Muy bien Las cosas no se están poniendo feas Estamos todos bajo control Ahí me ven Bueno, pero... ¿Por qué los del piso duran tanto? Es que no lo entiendo, ¿no? Me parece súper loco No lo puedo ni entender Espero que haya aquí un tan... ¿Qué haces aquí, hijo de...? Hostia, acá viendo Abajo Quieto Quieto Este me dio, este me dio No nos quitó suficiente No tenemos energía Ahí Oh, un jugo de china muy bien Y una barra de granola Botella de soda Pero no hay lo que necesito ¿Qué sería un tanque de gasolina? Pues si no, no puedo recargar Ah, sí, sí que lo hay No, esto es un carjack Y esto es... Nada Hombre, lo debería coger Porque me puede ser... ¿En serio no hay un tanque de gasolina? ¿En serio? Ah, qué mal Esto no puede empeorar Perfecto, muy bien Ah, muy mal, muy mal, muy mal Me hace falta ese tanque de gasolina Pero si no lo hay en esta gasolinera Ah, no importa Vamos a voltear un poco por aquí Vamos a ir a ver algún sitio Donde pueda haber alguito Ahí hay una tienda médica Así que ahí podemos encontrar cositas Aquí hay un mini campamento militar Así que... Ahí podemos... Después de que encontremos algo Y una cosa Ya tenemos bastantes kills Tenemos 87 puntos Así que vamos a darle un poquito... Disculpen Vamos a subir esto Vamos a subirle esto Para que recargue más rápido Vamos a subirle... Esto Que mene muy bien Esto no me importa mucho Esto sí me importa mucho Para brincar mucho más rápido Y en el próximo Pues ya le daremos un poquito a esto Y a esto Principalmente A healing Esto... Ah, si se lo podemos poner Vamos a darle unos cuantos niveles a este Vamos a... Con esto ya... Yo creo que ya está bastante mejor Y esto para tumbar árboles Más fácil Va a ser muy 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 bien ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Harvest chance Reparar... Muy bien Esto viene muy 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 bien Hostia Vamos para allá Quieto 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 Muy bien Pero... Dios santo Muerte Puede que haya algún arma O algo así Otra cosa que quiero mirar La condición del cuchillo está bastante bien Así que... No Debe haber Ningún problema Muy bien Vamos a ver ¿Qué más encontramos por aquí? Bolsa de arena Smokes Estamos Perfecto Hay un... Hostia Hay un par de personitas aquí Uh, hostia Hay bastante Bastante personal aquí Ahí está Muy bien Ahí está Vamos a ver que no me... Ataque a alguien por detrás No, muy bien Me interesa es lootear Pero si a la vez puedo farmear un poquito Farmear... Hostia Uf, qué susto Explosivos Muy bien Está bajando la vida Así que vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a ponernos Un dressing Un vendaje de esto Que nos ayude bastante Porque si no... Ahí va Ahí está Muy bien No sé qué encontramos aquí No necesitamos nada de eso El vendaje lo vamos a usar Me cago en la... Uf, 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 sangrado Vamos a ponernos otro vendaje Porque... Ya saben cómo soy Ya me rápido me golpeé Cuidamos de esto Vamos a comernos algo también Que yo creo que nos hace falta comernos alguito Vamos a tomarnos esto Subirnos un poco el agua Y vamos a subirnos también En el inventario Tenemos algo de comer por aquí que valga la pena Una zanahoria Pero se está en buena condición Que me da cosita comérmela Esta barra de granola está mucho mejor Vamos a comernos esto Eso nos va a ayudar Y yo creo que ya podemos subirle un poquito A... De healing No, 20 Tenemos 20 Sí, vamos a subirnos aquí Así subimos mucho Así nos subimos la vida más rápida Y más eficientemente Que eso siempre, siempre viene bien Una cosa Me pueden poner en los comentarios Si quieren Los mejores lugares Para conseguir loot En esta área Porque no soy Muy dado a jugar Solo por aquí Así que no sé demasiado Dónde están las áreas de loot Y todo eso Y todo eso Así que bueno Muy bien Es que me tengo que callar Porque cuando doy los golpes Tengo que hacerlo Pero si te tengo que cambiar algo Se me olvidó cambiar Lo de los Lo de los Pixelados Lo que se ve pixelado Así tengo que cambiarlo Pero bueno Ya se me olvidó Ya no voy a cambiar Hostia Qué susto Qué susto me diste Hijo mío Ese parece un buen lugar Para lootear Es un mall Así que Debe haber muchos zombies Pero debe haber muchas cosas buenas Creo yo, ¿no? Al menos ahora tenemos dinero Que está muy bien Para hacer intercambios Y cosas En un servidor Me imagino que Deben estar trabajando Ya muchos modders Para utilizar ese dinero En servidores De verdad Es que de verdad Vendría muy bien Un looney Una moneda Parece que es una moneda Perfecto Vamos a ver por aquí Qué encontramos No sé si el dinero Tiene algún uso De verdad Pero bueno Yo lo cojo Por si las moscas Vamos a ver Qué vamos a ver por aquí Un tablero Nada Un tuni Una peseta Como le dicen Aquí en Puerto Rico Aquí estamos No hay nada aquí No hay nada por aquí Esta tienda ya la visitamos Vamos para el segundo piso Una zanahoria Que está en la mierda Está muy podrida De hecho Me sorprende La poca cantidad De De personas De personas De ¿Cómo podría decirlo? De zombies Que hay aquí No sé si es porque Cogí un buen spawn Del mapa O algo así Pero Se me acaba de ocurrir Una idea Muy trambólica Y es que yo creo Yo creo Que si puedo Poner De alguna manera Unas cajas De madera Podría ser Algún tipo De escalera Es que no se puede Construir en techos No 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 Podría funcionar Pero no va a funcionar Esa montaña Es un buen sitio Para hacernos Una base Allá arriba Vamos a observarla A ver que tal Tenemos la vista Y todo eso Va a ser nuestro primer refugio Estamos cerca de una ciudad Pero no suficientemente cerca Como para que los zombies Nos den Es un área Es un área Bastante plana Así que Tenemos una vista Muy buena Tenemos el mall Cerca Tenemos la Gasolinera ¿Esa es la gasolinera? ¿Esa es otra gasolinera? Pues eso parece No, eso es el hospital ¿No? No me acuerdo Que edificio Maldita sea Si, es un hospital Venga 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 Me cago en la puta Que me iba a dar Un dressing Muy bien Estamos cerca de un hospital Para Si, es un hospital Se ha cerca de un hospital Para recuperar Un splint Por si te rompes una patita Mira, mira, míralo Un med... Uh Estamos en una buena área Muy buena área Esa de aquí Hay bastantes cositas Así que Me voy a quedar Con esta zona Aquella zona Que se ha decidido Va a ser nuestro primer refugio Además tenemos bastante Madera allá arriba Eh Como para Conseguir lo necesario Eh Otra cosa que vamos a hacer Vamos a ver Si podemos conseguir Un hacha En la estación de bomberos Porque un hacha En la estación de bomberos Nos puede ayudar Bastante Vamos a ver De bien es loca Ahora ya Esto es un fast food Que hay aquí Ah Missing power source ¿Qué haces loco? Eh La estación de bomberos Si no me equivoco Está Al lado del space needle Este Así que vamos a darle Para allá Y vamos a ver Si podemos encontrarla A la estación La estación La estación La estación Puede que la hayamos Pasado por el lado Y no me he dado cuenta Por cierto Antes de que se me olvide Vamos a subirle A Healing No Vamos a A poder cortar madera Un poco más rápido 10% No parece mucho Pero algo es algo ¿Y dónde está La estación de bomberos De aquí? El banco Aquí hay una estación De bomberos Yo recuerdo O estoy casi Convencido De que hay una Hay una de armas Aquí así que Tengo algo detrás ¿No? No, no tengo nada detrás Me cago en Pero estoy llamando Todo No Pero Es raro Como que el movimiento Se buguea De la estación De bomberos Aquí Perfecto Si tenemos suerte Encontraremos Una Ven acá Muy bien Encontraremos Un hacha de bomberos Que nos va a salvar La vida No Ven lo que Uf Muy bien Y me la deja Y me la deja Muy bien Esto para Ah Es que realmente Uf Uf Que podremos hacer Que podremos tirar Yo creo que voy a tirar Todo esto Cuanto espacio Ocuparán Este dinero Para que lo quiero No se ni para que lo estoy cogiendo Ocupando espacio De más Yo creo que aquí Ya podemos cogerlo No Necesitamos más espacio Yo creo que necesitamos Este completo De tres No Si de tres No se si encontremos Una que esté En mejor calidad Bueno El mundo de las hachas Que es esto 22 87 Esta es la que me voy a llevar Dejamos esta aquí Cogemos esta Cogemos esta Y nos Metemos un Nos vamos Por donde mismo Vamos a robarnos Este vehículo También Que parece que tiene gasolina No tiene gasolina No se porque ponen Un carro Sin gasolina Por ahí Ya luego lo destruiré Esta montaña También me gusta Pero aquella Se ve mucho mejor Para que engañarnos Y además Solamente tengo que esperar A que cambie El respawn de cosas Un poquito Hasta que aparezca El El Bote de combustible Y una vez aparezca eso Podemos recargar El vehículo Llevarnos el bote lleno Y mudarnos Para allá arriba Que es lo importante Vamos a ir para allá Para ir despidiendo El video Que ya llevamos Veinte minutitos Y no he disparado Ni un tiro Así que Sé que lo quieren Hostia Madre mía Dos tiros Para matar a alguien He atraído un poco Los zombies Pero no importa Vamos a limpiar Un poquito Ese zombie Es un poco imbécil Así que Se quedó Quieto Vamos a subir Ahí arriba Damos el plan Para el próximo episodio Que ya Bien Ah si por cierto Otra cosa que quería Comencionarles Es que ya decidí Que la casa La vamos a hacer En directo O sea La vamos a ver Junto La voy a hacer En un video Y la voy a subir Que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es probablemente Ustedes ponganme En los comentarios Como quieren Hago un directo Haciendo la casa Un directo De una horita Más o menos De dos Cogiendo la madera Haciendo todas las piezas Crafteando Y todo eso O Quieren que lo prepare Todo Y que en un video En el próximo episodio Vayamos directo A hacer la casa Con los materiales Ya crafteados Y todo eso Pónganme eso En los comentarios Ya saben que Es Que me gusta Que ustedes decían Que se hace en la serie Porque es su serie Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós Adiós